Si usted es lo presente que trae un fueco de persona... ¿Dónde vamos a ir? Medicina. ¿Dónde quiere medicina? Ya nos vamos, ya nos vamos. Lelo ya está allá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nos vamos a ocupar del hospital nuevo. Y ahí tenemos el expediente. El terreno, aquí están los vehículos, manda la plata y la vamos a poner. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.